en el País Vasco Sur. De tal forma que, bueno, en este caso sí que soy un poco más especialista, puesto que en estos últimos años he trabajado bastante sobre la cuestión de las políticas simbólicas, las políticas memoriales y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de determinados colectivos, determinadas personas en el ámbito público. En este caso, digamos que voy a trabajar sobre un campo muy concreto que son los monumentos, voy a exponer tres diapositivas o cuatro en la cual pongo de relieve la importancia de los monumentos, aunque no todo el mundo está de acuerdo sobre la capacidad o no de esos instrumentos, digamos, de comunicación en el espacio público. La primera es de un profesor que he seguido y que me influyó mucho, Pascal Ory, cuando dice, a plus d'un égard, le monumental apparaît comme la clé de voûte sur du système emblématique, c'est en quelque sorte un emblème hipertrofier dans l'espace et dans le temps doté de qualité, de estabilité, de pérennité, c'est ce qu'il cherche toujours, qui, à l'exhibition de valeur, ajoute la demostración d'un pouvoir d'érection. Es decir, no erige un monumento quien quiere, sino quien puede, y no siempre donde quiere, sino donde puede. Y hay otras dos diapositivas, la siguiente es bastante explícita también, en la cual insiste un poco en ese particularismo de los monumentos, es de un historiador, Amitiel Gismer, que dice, « Les monuments commémoratifs, comme c'est une forme particulière des lieux de mémoire, il s'agit de la seule forme de mémoire culturelle à occuper l'espace public, aussi marquant, marquant-t-il, durablement l'espace d'une communauté et de son image du monde. » C'est ça qui m'intéresse particulièrement, et on reviendra. « Aucun, entre autres, moyen de discrétion culturelle ne pourra se targuer d'une aussi grande visibilité publique. Les monuments commémoratifs sont également considérés comme l'instrument de pouvoir, le plus à même d'ancrer la réalité souhaitée par l'image et pour l'éternité. » C'est toujours cette idée, cette idée de pérennité. Et esta cita que me parece particulièrement explicita et intéressante desde mi punto de vista et desde mis intereses, c'est de Regine Robin, la sociologa canadiense, qui dice, « Rien de plus important pour l'épisode symbolique d'une ville que ce nombre de rue, ce monument, ces statues et plats commémoratifs, environnement, quotidien, omniprésent. Les noms de rue, la statue, le monument font partie de l'entité individuelle et collectif. Ils sont toujours l'enjeu de lutte, d'apropriation et de désappropriation du passé, lutte pour l'inscription de ce que une société veut laisser de son image de soi et de son rapport au passé. Là, on rentre, de alguna façon, perfectamente en cette dynamique que, querido, je veux montrer aujourd'hui, en le sens, un peu, que insiste aussi en Regine Robin, en le sens de que le passé non est libre et que, de alguna façon, les sociétés véhiculent un peu la image que considéran... Esto va cambiando, pero que considéran, como digo, más interesante siempre desde un punto de vista presente. Bien, a partir de este marco, digamos, me ha interesado ver cómo aparecen en el espacio público del País Vasco Español, del País Vasco Sur, digamos, los indianos, la memoria de los indianos, a partir de una serie de monumentos. Ayer, hablando con Vivian, luego lo podremos discutir, me decía que aquí no había muchos monumentos o no hay prácticamente monumentos a los indianos. Los ejes de estudio que voy a plantear aquí son un poco quiénes son esos indianos reconocidos en el espacio público, quién está un poco en el origen de esos reconocimientos, las razones, como van a ver, son bastante evidentes, y por último, también la cuestión de la estética empleada, que de alguna forma contribuye a también construir un relato sobre la migración vasca a América Latina. Estos días hemos hablado de, ayer, perdón, y hoy hemos hablado de representación precisamente de ese colectivo, desde el punto de vista de la prensa, de la literatura, un poco también de la arquitectura y cómo contribuye a difundir una imagen particular o concreta. En este caso, como digo, yo voy a centrarme en los monumentos. Voy a presentar un poco rápidamente algunos monumentos y cuatro o cinco y, sobre todo, quiénes son esas personas y por qué aparecen ahí y, digamos, ocupan ese espacio privilegiado de alguna manera. El primero de ellos es Romualdo Chavarri. Varios de ellos van a venir o son originarios del valle del que allá habló Óscar, del valle de Carranza, o de las Encartaciones, que es un poco una extensión, pero en todo caso de la parte, digamos, más extrema de Vizcaya, que es uno de los núcleos fundamentales de emigración del País Vasco Sur a América Latina. Romualdo Chavarri nace en 1819 y va a morir en 1899. Originaria de Víañez, una de esas parroquias de las que ayer habló Óscar, que realmente son pequeños agrupaciones, ni siquiera que son pueblos, son pequeñitas aldeas, en el valle de Carranza, como digo, y contrariamente a lo que ha ido apareciendo en algunas comunicaciones, proviene de una familia más o menos acomodada. Su padre es arriero, se encarga un poco del tránsito comercial entre Laredo y Madrid, con lo cual, bueno, tiene una posición económica holgada, no vamos a decir privilegiada, pero sí lo suficientemente holgada, como para enviar a su hijo a estudiar a Madrid a principios del siglo XIX. Donk es bastante significativo en ese caso. Inicialmente no está previsto su salida hacia América, pero, como ocurre en otras muchas ocasiones que hemos visto en este coloquio, digamos que hay un tío en Puerto Rico que, de alguna forma, lo invita o le anima a venir a Puerto Rico y allí comienza a trabajar en un comercio textil del que poco a poco se convierte en socio, unos años más tarde, como ya también ha sido vocado hoy, se convierte en propietario y después va a extender esa dinámica del comercio textil digamos de una forma un poco más amplia y regresa en 1874, perdón, va en 1842 y regresa en 1874, es decir, un poco más de 30 años después, vuelve, pero no vuelve a la localidad ni al valle, vuelve a Madrid, donde sigue un poco, digamos, aumentando la riqueza y demás. Es un poco la iglesia delante de la cual está el monumento y lo que es interesante es ver un poco que a pesar de no, en este caso, por ejemplo, no va a construir una de esas casas que vimos ayer y que son bastante frecuentes también en esa parte del paisaje español y lo que sí hace es construir toda una serie de infraestructuras, la iglesia que tenéis detrás la construye él, pero bueno, en parte es interesado porque en realidad lo que hace es comprar la vieja iglesia para que le sirva de panteón de alguna manera y entonces construye una nueva para el pueblo, pero a la vez va a construir las escuelas, un lavadero, la fuente pública, un abrevadero, la traída de aguas y sobre todo va a donar 10 millones de pesetas, yo no puedo hacer el cálculo nuevo, pero sé mucho a la época, para que el tren que va desde Bilbao hasta Santander pare en Carranza, es decir, incluso desvía el trazado inicial que no era por ahí, ni mucho menos, lo cual es normal si vemos hoy la composición orográfica, pero digamos que influye de una forma significativa en llevar el tren a ese valle. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, esta filantropía es lo que hace que de alguna manera finalmente merezca ese reconocimiento. Muere en 1899 y muere soltero. Ya veremos que es un componente, no sé por qué, es casualidad, es un trabajo en Cour, pero de los cinco monumentos que he localizado hay tres solteros. Lo que es interesante de la escultura, que es un poco más pequeña que un tamaño real, aunque no lo parezca en la imagen, es un poco la disposición, como veis, es una figura que aparece, luego lo veremos más en detalle, que aparece sentada, pero sobre todo lo que destaca es la parte, digamos, de la peana, el pedestal, en el cual hay toda una serie de elementos simbólicos muy significativos. pero lo que es interesante es observar cómo es una disposición estética que viene un poco influenciada, esto lo ha estudiado muy bien Maite Paliza, por una escultura previa de Antonio Trueba, el escritor Antonio Trueba, de Mariano Ben-Jure en Bilbao unos años antes, que como veis lo, digamos, esculpe en una situación distendida, en un banco, en un parque, de alguna manera. Poco tiempo después ese mismo escultor hace una figura muy similar, en este caso de un indiano, de alguien que tiene una enorme riqueza, consigue una enorme riqueza, pero que sin embargo aparece, como veis, de una forma también muy distendida, quizás un leve movimiento con ese cruce de piernas y de brazos, pero en sí, digamos, tampoco es una escultura como veremos excesivamente colosal. En la parte frontal es interesante porque aparecen, no se ve muy bien, pero aparecen las diferentes obras que ha contribuido al pueblo y luego en las partes laterales y esto sí que es bastante significativo hay toda una serie de simbología amazónica que es bastante raro para la época y que incluye, por ejemplo, aquí la colmena o ahí las serpientes o en esta otra parte, digamos, esos elementos como veis también un poco florales, la lámpara, el compás, etcétera, etcétera, elementos que evocan un poco esa condición amazónica. Bien, en el origen está su sobrino urbano que es un poco también el ingeniero que hace la mayor parte de esos proyectos, o sea, que es más bien una iniciativa si no privada un poco familiar y de hecho hay dos esculturas o hizo dos esculturas de ese tipo un poco más pequeñas porque estaban previstas que estuvieran integradas al espacio de la escuela que había creado, por eso es un poco más pequeño, pero sin embargo al final se decide ponerlo en el espacio público delante de la iglesia que ha construido para esa localidad. Bien, el segundo quizás es el más monumental es el monumento de Cristóbal Murrieta y medio en la localidad de Santurce en la margen izquierda de Bilbao y en este caso contrariamente al caso anterior sí que estamos hablando de alguien que es digamos tiene un origen bastante humilde también una familia normal sin muchos medios o con escasos recursos que emigra a Perú con su hermano y que se instala en Arequipa donde años después digamos tanto él como su hermano estos dos se casan con dos mujeres hablaré al final de las mujeres que ellas sí digamos ya tienen un estatus social bastante más elevado y que sirve también a los dos hermanos para progresar de alguna manera socialmente. Sin embargo va a haber un problema puesto que desde el principio va a tomar no he hablado de las fechas pero aquí estamos hablando de alguien que nace en 1790 y muere en 1869 y que precisamente la independencia de Perú va a hacer que él toma partido por el partido español digamos y el momento de la independencia va a tener que salir pero tampoco vuelve al pueblo vuelve a Londres y es allí donde desarrolla toda una serie también de actividades mercantiles incluido negocios con el antiguo Perú incluido el guano se convierte en uno de los principales digamos importadores de guano y demás y a pesar de haber salido muy joven de Europa sí que va a también como en el caso anterior contribuir con numerosas delegaciones numerosos medios económicos para financiar sobre todo dos instituciones fundamentalmente las dos educativas una el colegio de las hijas de la cruz destinado para acoger a aquellos niños que no tenían medios para estudiar y otro una escuela de náutica para ver la importancia que tiene en ese momento no había escuelas de náutica todavía en el País Vasco y hoy en día por ejemplo la universidad del País Vasco la escuela de náutica está en Santurce es decir que una decisión que se toma a mediados del siglo XIX todavía tiene consecuencias en el pleno siglo siglo XXI en este caso sí que hay desde el punto de vista documental mucha información desde el punto de vista gráfico de lo que fue la inauguración y os voy a pasar varias diapositivas en el cual se ve aquí sí que es una iniciativa francamente popular el ayuntamiento lanza la idea pero hay una suscripción popular en la que participa buena parte de la población y se ve bastante en la movilización que hubo en el momento de la inauguración tanto desde un punto de vista eclesiástico como desde un punto de vista civil como veis aquí y luego insistiré y lo vais a ver en las diapositivas esa ubicación digamos central entre la iglesia y el ayuntamiento es decir está justo delante del ayuntamiento y esa torre de esa iglesia también se construyó gracias a los fondos que ofreció que esto va de Murrieta de Murrieta entonces posteriormente luego entro un poco más en el detalle lo que es curioso es que bueno desde el 23 es decir que ha pasado por una dictadura república otra dictadura por aquí se ve abajo no sé si lo veis franco franco etcétera etcétera una democracia ha llegado incluso hasta hoy en día es decir que ha pasado por todos los regímenes políticos aquí se ve el ayuntamiento de Santurchi detrás y lo que es un poco hoy en día esta escultura la vamos a ver en la imagen siguiente pero digamos que compone estaba compuesta de dos partes un poco romántica una especie de tronco que se eleva luego entrar en las figuras abajo pero la figura de arriba como veis era un ángel que extendía sus alas de una forma muy simbólica como digamos protegiéndole a él y protegiendo un poco a todo el pueblo pero en los años 90 estas dos figuras de arriba que estaban en piedra estaban ya muy deterioradas y fueron sustituidas por dos piezas de bronce que son las que se ven aquí y que digamos pierde mucho el monumento es una imagen mucho más estática mucho más hierática y que no consigue transmitir esa imagen que veíamos en la anterior en la parte superior como vemos de nuevo también sentado como en el caso anterior está Cristóbal el ángel y en la parte de abajo se ve un poco aquí bueno no tengo tiempo pero bueno es una crítica que dice que viene a decir que ese ángel ahora parece como que lo han arrancado de un cementerio y lo han puesto ahí un poco para vigilarlo pero sí que simbólicamente aparece esa representación un poco del colegio de las hijas de la cruz con esa monja que acoge digamos esas dos niñas desamparadas y en la otra base digamos evoca con ese marino mirando hacia el frente hacia el destino de alguna manera esa escuela náutica que logró crear a finales del siglo XIX hoy en día no es esta tampoco la imagen real hoy en día hay una pequeña fuente estuve la semana pasada pero no he podido cargar la imagen pero sí que vemos esa posición central desde un punto de vista político religioso es decir y como ha trascendido prácticamente un siglo desde su inauguración no hay muchas esculturas no hay muchos monumentos que digamos los cambios que ha habido han sido más bien por razones de conservación del monumento y no por cuestiones de simbolismo de ese monumento en el siguiente también es otro soltero Martín Mendía en este caso es un poco similar tiene una posición holgada su familia es propietaria de tierras y también digamos el emigre a México a Sinaloa donde se establece una explotación agropecuaria también invierte en minas y en este caso sí es el único que vuelve años después al pueblo ayer se hablaba un poco de esas dificultades que a veces tenían los indianos para poder participar económicamente perdón políticamente después en la actividad cotidiana en este caso sí va a ser concejal y su principal aportación entre otras muchas porque es verdad que son muchas va a ser la creación luego lo veremos de una escuela también de comercio y de dibujo inicialmente instalada en un edificio que había creado otro indiano pero que después incluso va a crear el mismo va a construir unas escuelas que todavía están en vigor hoy en día la escultura también como veis es bastante sencilla de nuevo presenta al personaje sentado apoyados en paraguas con una mirada un poco digamos también pensativa no parece nombres de acción casi todos ellos como veis aparecen una actitud bastante esta es un poco la escuela una imagen de la escuela que creó inicialmente en otro edificio y finalmente en este edificio como veis una escuela también bastante importante y que sigue existiendo hoy en día no con la misma función pero si sigue existiendo el edificio hoy en día os enseño dos o tres imágenes más para que veáis un poco quizás la imagen en Gaia no está muy elevado tampoco no es una figura que esté especialmente elevada está bastante próxima y lo que sí está en este caso es ubicada enfrente de la iglesia de San Severio que él contribuyó no a la iglesia que estaba construida como veis como podéis ver es bastante más antigua pero sí al órgano y también al organista que digamos se ocupaba de ese órgano fue él el que lo ofrecía al pueblo además de un paseo al borde del río y otras muchas iniciativas el siguiente ya que ha sido uno de los penúltimos que voy a mostrar es habló ayer también Oscar es el busto de Miguel Sainz Indo que es ese indiano en este caso también muy humilde sale de lanzas acudas un barrio de Carranza pasa por Cuba es verdad que no está mucho tiempo pero vuelve a Madrid y es ahí digamos donde hace una riqueza pero esa vinculación con América va a ser muy presente puesto que es esta persona si os acordáis los que estuvisteis ayer escuchando a Oscar la que va a crear ese sistema de ayudas para que al menos cada año 20 jóvenes que quieran emigrar del valle puedan hacerlo él se encarga de se ocupa de todos los pasajes de proporcionarles incluso vestimenta incluso de una suma de dinero cuando lleguen a sus respectivos destinos es decir que hay una fundación digamos específica que va a favorecer esa inmigración inicialmente decidió a Oscar a Madrid 10 y otros 10 a América los de Madrid nos dijo Oscar ayer después que con el tiempo lo iba a eliminar porque había gente que utilizaba eso para irse a Madrid una temporada y volvía después con lo cual va a privilegiar después el eje americano este es el momento de la inauguración como ella en plena dictadura y ahí no he conseguido tampoco ver un poco cuáles son las circunstancias que hace que se produzca la inauguración o la erección del monumento en ese contexto puesto que estamos hablando de casi 75 años después de la muerte de Sainz Indo mientras que en los otros casos son monumentos que se construyen poco tiempo después de la mayor parte de los casos es un monumento en sí también bastante sencillo una peana de piedra y como veis aquí lo que destaca sobre todo es el busto con este retrato un poco decimonónico esas patillas y esos bigotes tan pronunciados llegados aquí más o menos vemos como incluso los monumentos dan muestra un poco de esas emigraciones vascas de esa diversidad que hemos visto en estos días dos de ellos son familias que más o menos tienen medios y otros dos son familias humildes que parten de la nada podemos decirlo hay tres solteros y un casado si se ve que en el otro lado se casan menos o hay menos intención de casamiento los destinos también son muy variados vemos Puerto Rico Perú México y Cuba todos regresan a Europa eso sí que es importante pero solo uno de ellos lo hace en Mendía al pueblo que hemos visto de Balmaceda y todos ellos son profundamente religiosos hasta el punto que como hemos dicho Chavarrio se va a comprar la antigua iglesia para poder utilizarla como panteo que va a ser enterrado debajo del altar y sobre todo no solo con los pueblos sino también un poco con los alrededores y por lo que se refiere a los monumentos hemos visto como predomina esa influencia del monumento de Benyure con figuras sedentes la mayor parte del tiempo sin excesiva grandilocuencia con un cierto naturalismo en comparación con otros lugares como vamos a ver ahora donde esos indianos sí que aparecen en pedestales y en esculturas mucho más gigantescas como esta que podemos ver aquí de otro indiano también las esculturas de principios de siglo y el Valle de Liendo está a unos 50 o 60 kilómetros del Valle de Carranza es decir ya es Cantabria no es el Tais Vasco pero son digamos geográficamente territorios bastante próximos hay una preeminencia masculina como hemos visto y como estamos viendo a lo largo de todo el coloquio una ausencia del reconocimiento de la mujer al menos hasta una época reciente luego voy a acabar sobre ello y lo que sí ofrece es digamos un relato del indiano triunfante o del indiano digamos que ha conseguido éxito económico fundamentalmente y deja de lado en ese relato público que podemos acceder en el espacio público todos esos otros colectivos que hemos ido viendo estos días y que o no tienen tanta suerte o no consiguen llegar a las aspiraciones que se habían planteado es el indiano de Liendo en el propio Liendo hay otra escultura otro indiano que también se asemeja un poco a eso que hemos visto y en comparación con esta en relación con esta idea un poco de esos colectivos importantes de otros colectivos es cierto que por ejemplo ahora mismo en Asturias sí que hay un cierto reconocimiento y fue esta escultura la que me dio la idea un poco de trabajar sobre esto de ver un poco porque me llamó la atención de ver ese indiano digamos más humilde o con escasos medios como se ve en este caso en Cangas de Onís donde hay un pequeño museo que recuerda al emigrante o incluso de forma un poco también más reciente esa cuestión de la separación de la amargura de todas esas cuestiones que aparecen en las letras o que no aparecen como habéis dicho porque hay ese como lo ha explicado muy bien Arguicho esa idea de un poco de vergüenza un poco decir que finalmente aquí aparece de una forma muy realista puesto que esta escultura como veis está inspirada en esta foto que retoma prácticamente elemento por elemento y que recoge bastante bien ese momento un poco de la despedida de la dios y demás bien si ha habido en estos últimos años ese último monumento que constituye a cabo en el año 2006 sí que se inauguró un monumento al indiano en Sopuerta también en otra localidad de las Encartaciones no del Valle de Carranza pero no muy lejos en el cual aparece delante de esa iglesia esta escultura en acero corte en la cual aparece de nuevo una figura digamos masculina de una cierta clase social es verdad que una de pedestal aparece a ras de suelo pero al mismo tiempo vemos como lleva una especie de bastón etcétera pero sin embargo lo que es interesante y con esto ya acabo es ver que finalmente no es una dedicatoria a un indiano o a los indianos masculinos sino no sé si conseguís leerla la leo yo el pueblo de Sopuerta en memoria de las familias ya es mucho más extenso de este concejo Quintana Zabala y Quintana Setién que altruistamente hicieron grandes donaciones a su pueblo en bien de la cultura y obras sociales van a hacer cine van a hacer un colegio también nobles por naturaleza y grandes por sus obras el Ayuntamiento Sopuerta año 2006 no hay una referencia explícita a las mujeres y esta es la última pero sí que la plaza esta plaza donde se sitúa ese monumento es la plaza que está dedicada hoy en día a Carmen Quintana Zabala que era una de esas mujeres de esas familias gracias 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 Jesús nos vamos a pasar a la comunicación siguiente de Carlos Estel gracias 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 gracias